¡Suscríbete al canal! Sí, parece que se lo han cogido de los huevos. Hace dos años os dio a todos por depilaros y ahora por poneros pelo. ¿Por qué no le ve a Inma? Está loca porque me voy a Turquía a ponerme pelo. ¡Colícula! ¡Ay, madre, pero si parecen tres aleros! Soy Humay y soy vuestra traductora. Aquí se operan unos 500.000 pacientes al año. Si nosotros acomplejados es cuando deberíamos ser tendencia. Parece que aquí puedes encontrar tu pasión turca. ¿Te has puesto mis uragas? ¿Ya estás choquea? ¿Qué coño? ¿No has engañado tú? Ya te vale. A tu amigo parece que le gustan otras atracciones. ¿Papá? Espera, espera, no abras. Ven aquí, que te voy a quitar el flow a hostias. ¡Dete de adentro! Pero usted ve bien. Lo mismo que tú, pero más despacio. Ven diciendo el color de los semáforos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!